Hola a todos. Se trata de partir trozos grandes de tronco de chopo que están secos. Ahí se ven los restos de uno que he partido. Es una madera difícil y el método que voy a usar se basa en cuñas y mazas. Aquí veis cuñas metálicas de madera, una sierra y mazas. Aquí veis cuñas metálicas. 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 Y ya está. 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 Y ya está.